Es la temporada navideña y cientos de personas acuden a los mercados para conseguir los ingredientes de la bebida más representativa de las fiestas, el ponche. Preguntamos a la gente, ¿qué le ponen al ponche? Caña, guayaba, manzana, la jamaica, el tamarindo, azúcar, básicamente la caña para pelar también. De acuerdo a los comerciantes, los ingredientes más vendidos son caña, tejocote, guayaba, pasa, ciruela, jamaica y canela. ¿Y cómo lo prepara? Ay pues, toda la fruta se lava, se pica, bueno las cañas se limpian, se cortan en pedacitos, el cojote también se hierve, se pela y se marca con el cuchillo para que agarre sabor. Los precios de los ingredientes rondan entre los 2 y los 20 pesos por kilo, así que no deje pasar la oportunidad de preparar esta tradicional bebida en su hogar. Con imagen de Roberto Reyes, Iván Sandoval para Puebla Noticias. Gracias. 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 Gracias.